Bienvenidos muchachos a un nuevo video de maleta y pasaporte. En el video del día de hoy estaremos hablando de un tema, un tema que a muchos nos interesa, un tema que nos pone a pensar bastante estando en nuestros países acerca de todo este proceso de emigrar y venir a Canadá, un tema que nos interesa aún más a aquellos que recién llegamos a una ciudad, a una nueva provincia y es nada más y nada menos que el tema de trabajo. Estaremos hablando un poco de qué tan fácil es o qué tan difícil es conseguir trabajo aquí en Canadá, cómo afecta el tema del idioma el proceso de conseguir trabajo, qué podemos hacer o en dónde buscar para conseguir ese trabajo al comienzo. Les estaré compartiendo un poquito de mi experiencia, cómo ha sido esa búsqueda de trabajo en los últimos meses y les estaré compartiendo algunos tips que pueden utilizar, que les pueden ayudar en esas primeras semanas, en esos primeros meses para conseguir ese trabajo. Ese trabajo que al final de cuentas todos necesitamos para poner la papita sobre la mesa. Empecemos. Para aquellos que son nuevos en el canal, les comparto un poquito y rápidamente de mi experiencia y en qué situación me encuentro el día de hoy. Llegué a Canadá como estudiante internacional e hice todo el proceso de aplicar a un postgraduate work permit, aplicar un permiso de trabajo, aplicar a otro permiso de trabajo, aplicar a otro permiso de trabajo. Finalmente fui capaz de aplicar a la residencia permanente y hace cerca de un año logré finalmente aplicar a la ciudadanía. Sin embargo, ya luego de varios años de estar en Winnipeg, decidí y tomé esa loca decisión de dejar atrás mi trabajo, dejar atrás mi casa, dejar atrás mi vida y comenzar de nuevo en una nueva provincia. Provincia en la cual vendrían nuevos retos. Me mudé a comienzos de este año a Montreal y al igual que muchos de los que recién llegan a este país, pues yo también tuve que llegar a esta nueva provincia sin conocer a mucha gente. Conseguimos un apartamento, entendimos el tema del transporte, pero sí nos hacía falta esa parte del proceso que es tan importante tanto a mi novia como a mí. Esa parte que pues al final del día y siendo honestos, es muy decisiva en este proceso, en esta aventura de emigrar a Canadá y es el tema del trabajo. Ninguno de los dos teníamos trabajo, llegamos y tuvimos que empezar a aplicar y pues ya han pasado dos meses y medio y el día de hoy simplemente los quiero actualizar para que sepan en qué estamos. Básicamente nosotros dos ya conseguimos trabajo en nuestra propia industria en la cual tenemos experiencia. Para mi novia pues el hecho de hablar francés pues sí le ayudó un poquito ya que le permitió acceder a aquellos trabajos que eran tanto en inglés como en francés. En mi caso pues el tema fue un poco diferente ya que pues mi nivel de francés es songo-tolongo y eso pues era algo que me iba a complicar un poquito más el proceso, pero que no me iba a parar. Empecemos por lo básico, trabajo, trabajo, sí hay. Montreal tiene bastante oferta laboral, tiene oferta laboral en inglés, tiene oferta laboral en francés, tiene hasta una pequeña partecita de oferta laboral en español. Sin embargo, pues ¿qué sucede? Que esta ciudad tiene una población mucho más grande que ciudades un poco más pequeñas como Winnipeg, lo cual hace que al momento de aplicar a un trabajo uno no solo está compitiendo contra 5 o 10 personas, en algunos casos por un solo puesto pueden haber hasta 100 o incluso más aplicantes. Algo que sí les quiero decir y les quiero recalcar es que no se confíen muchachos, no piensen que de pronto porque tienen experiencia en sus países, porque han estado en ciertas posiciones, van a llegar a Canadá y las puertas se les van a abrir y las empresas les van a decir ¡Ey tú! ¿Qué trabajaste? No sé dónde, ven para acá, te queremos. ¿Por qué? Porque no es así. El tema de conseguir trabajo, pues sí, sí es un tema un poco complejo y eso es algo que no creo que yo solamente lo vea. Cuando yo llegué a la ciudad hice algo que pues se lo recomiendo hacer muchachos para aquellos que vengan a Montreal o a cualquier otra ciudad de Canadá y es empezarse a unir a esos grupos de Facebook de, por ejemplo, colombianos en Montreal, latinos en Montreal, incluso llegué a unirme a grupos de franceses en Montreal. ¿Por qué? Porque quería saber un poco, tener un poco de visibilidad de qué pasaba, qué percepción había de la ciudad en los diferentes grupos acerca específicamente de ese tema, del tema de trabajo. En todos los grupos, sinceramente, el común denominador es el mismo. La situación ya no es la que era. La ciudad ya no tiene tantos trabajos disponibles. Y pues a esas publicaciones se suman otros comentarios que llevan a creer un poco que la cosa sí está bastante, bastante dura. Y la verdad es que sí, sí es un poco dura. Pueden pasar semanas, pueden pasar meses. En algunos comentarios hasta leía yo gente, colombianos, mexicanos, franceses, que hablan el idioma de acá, que llevaban hasta un año buscando trabajo. Cada persona tiene diferentes experiencias, tiene diferente educación, buscamos trabajo de pronto en diferentes áreas y cada persona pues tiene su propia suerte. Creo que la suerte juega un papel muy importante también en este proceso. Pero la suerte, la suerte no llega así simplemente de sopetón. Yo personalmente creo que tener suerte y conseguir algún trabajo es un proceso que va un poquito más allá. Es un tema de aplicar, de perseverancia, de buscar, de ensayar, de tener fracasos, de tener rechazos, de seguir intentando hasta que alguna puerta se abra. Muchachos, yo llegué a esta provincia desde hace alrededor de tres meses y desde el momento en que llegué empecé a aplicar. Apliqué en LinkedIn, apliqué en Indeed, apliqué en Glassdoor, apliqué en diferentes plataformas para conseguir trabajo. Igualmente pues caminando por la calle uno puede ver aquellos mensajes que dicen contratamos, 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 pero pues nuevamente todo depende de tu experiencia y pues también depende de qué tan cercano seas tú con la lengua, con la lengua inglesa y con la lengua francesa. En mi anterior video, que lo dejaré por acá, les comento un poco de cuál era mi estrategia para conseguir trabajo aquí en la ciudad. Estrategia que básicamente va así. Durante las primeras semanas aquí en la ciudad iba a aplicar única y exclusivamente a aquellos trabajos que en realidad, en realidad me interesaba trabajar. Trabajos pues que tuvieran bastantes beneficios, un buen salario. En algún momento pues consideré que por tener cierta experiencia laboral en Colombia e incluso aquí en Canadá, en otra provincia, pues eso me iba a facilitar un poco más para acceder a aquellos trabajos. Conforme fueron pasando esas primeras semanas, incluso ese primer mes, al no tener entrevistas, al ver que las empresas no me llamaban, pues me moví a la siguiente parte del plan. Trabajos que pues no eran los que yo soñaba. Sin embargo, trabajos que se relacionaran con mi experiencia, trabajos que me permitieran de pronto entrar a alguna empresa y que pues más adelante, dependiendo de las ganas que le echara y de mi experiencia y de la actitud hacia el trabajo, pues me permitiera moverme hacia donde yo quisiera. Y la tercera parte del plan era si no me salía nada de nada, era simplemente conseguir algún trabajo, algún trabajo de supervivencia. Trabajos en construcción, trabajos en call center, trabajos en tiendas de ropa, trabajos en bodegas, cualquier tipo de trabajo pues que me permitiera pagar los recibos, pagar el arriendo, poner esa papita sobre la mesa. Al final del día, trabajo es trabajo y ningún trabajo es deshonra. Luego del primer mes de no tener ninguna entrevista, pues muchachos, uno sí empieza a revaluar y a dudar de muchas cosas. Hubieron días de altos y bajos, días en los cuales me sentía súper optimista enviando bastantes hojas de vida y días en los cuales dudaba de si esta habrá sido una buena decisión o no. Es como una montaña rusa de emociones, de alegrías, de expectativas, pero también de tristeza al no ver ningún resultado. Una montaña rusa que todos los emigrantes tenemos que montar en algún momento. No piensen que tan pronto lleguen van a estar aquí arribita todo el tiempo, van a haber momentos de duda, van a haber momentos de tristeza, pero pues dependerá de uno mismo volverse a recomponer, volver a evaluar la situación para mirar qué podemos mejorar o qué podemos cambiar para lograr los resultados que queremos. Para el segundo mes pues ya el tema empezó a cambiar un poco. Me di cuenta de que tenía que meterle más trabajo a mi hoja de vida, ya que al final del día ella era la que iba y golpeaba las puertas en diferentes empresas. Trabajé un poco sobre el formato de la hoja de vida, añadí de pronto algunos skills que eran más relevantes para los cargos en las posiciones que yo estaba aplicando. Me di cuenta de que al aplicar a algunas empresas los requerimientos que pedían yo los tenía. Las experiencias que solicitaban yo ya las tenía. Las funciones que tendría que hacer son exactamente las mismas que había hecho. Sin embargo, por tener el título diferente quedaba simplemente descalificado y nunca me llamaban. Mientras que en Colombia cierto cargo tenía ciertas responsabilidades y connotaciones aquí en Canadá pues ese título no decía nada. Los nombres de las posiciones en nuestros países como Colombia no son necesariamente los mismos que acá en Canadá. Es necesario entender un poco cómo se llamaría mi trabajo en Colombia aquí en Canadá, qué funciones son equivalentes para poder hacer un match y de pronto amarrar esas dos posiciones. Me explico muchachos. La mayor experiencia que yo tengo de mi país es en logística y transporte. Sin embargo, la mayor experiencia también en su título no dice ni logística ni transporte. Dice algo totalmente diferente. Es por eso que al hacer mi resumen, al hacer mi hoja de vida aquí en Canadá, además de poner el título que tenía en Colombia, entre paréntesis decidí colocar palabras claves que amarraran esa posición al área. Es algo así, me lo imaginaba yo como que alguien tomaba tu hoja de vida y miraba simplemente los títulos. No se dan el trabajo en algunas empresas de ir a ver qué fue lo que hiciste en cierto cargo. Si el título no era relevante con lo que ellos buscaban, simplemente siguiente, hoja de vida. Luego de leer y modificar mi hoja de vida al menos 15 veces, decidí finalmente quedarme con tres diferentes tipos de hoja de vida, con tres diferentes tipos de enfoque, en tres diferentes industrias, en las cuales creería que mi perfil podría ser atractivo. Y teniendo una hoja de vida un poco más sólida, un poco más concisa, decidí empezar a aplicar como loco nuevamente. Empezar a mandar aplicaciones a cuanta posición veía que se relacionara con lo que hubiera hecho y así fue muchachos como logré empezar a tener más entrevistas. Sin embargo, me di cuenta de que en algunas posiciones a las cuales había aplicado indicando que mi nivel de francés era intermedio, aún así me solicitaban hacer una entrevista en francés. Y es así como empecé también a quedar eliminado en procesos de selección en francés. Por este mismo hecho es que decidí simplemente practicar las entrevistas en francés. Hice un script, describí cuáles habían sido mis funciones de trabajo en empresas anteriores en francés, me familiaricé con las palabras claves que quería decir en la entrevista. Mi nivel de francés es intermedio, a veces no encuentro las palabras al momento de comenzar una oración, pero en lo relacionado a las entrevistas quería que me fluyera al francés lo más posible y por eso me moricé, me moricé, me moricé. Y fue así como en una de esas entrevistas luego de saltar de inglés a francés y de francés a inglés logré encontrar el trabajo que tengo el día de hoy. Para encontrar este trabajo me llevó cerca de tres meses. Durante esos tres meses pues los ingresos recibidos fueron cero. Sin embargo, sí tenemos que continuar pagando el arriendo, comprando la comida, pagando por los tiquetes del bus o el metro. Y pues muchachos, nuevamente, es importante ser honestos y entender que no es solamente llegar a Canadá y empezar a trabajar inmediatamente. Puede llevarnos algunos meses encontrar ese trabajo que queremos, puede incluso ser necesario empezar a trabajar en cosas que no son las que quisiéramos para ese tiempo de transición entre la estabilidad que pudiéramos haber tenido en el pasado y esa nueva vida que buscamos. Pues es necesario tener recursos, muchachos, ya que pues conforme van pasando los días, la semana, los meses, pues los ahorros con los cuales llegamos empiezan a disminuir. Y entonces, todo esto puede llevarnos en algunos momentos a pensar y a dudar si la decisión que tuvimos con venir acá fue o no la correcta. Y pues frente a esto, personalmente, puedo decir que con los años que he pasado con esta nueva experiencia que he tenido buscando trabajo en una nueva ciudad con otro idioma es que Canadá sí tiene oportunidades, tiene oportunidades en lo laboral y tiene oportunidades en diferentes escenarios. Y bueno, muchachos, este video ya se alargó mucho más de lo que había pensado, sin embargo, son cosas que sí les quería compartir ya que sé que muchos están en esa misma posición. Si yo pude lograrlo, pues ustedes también pueden lograrlo, muchachos, simplemente échenle ganas, échenle buena vibra ármense un plan, estén dispuestos a revaluar el plan conforme se vayan dando o no se vayan dando las cosas. Traten siempre de buscarle la comba al palo, muchachos. Si tienen alguna duda, algún comentario en lo cual yo les pueda ayudar, por favor, déjenmelo saber en los comentarios. Hasta la siguiente, hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!